Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Como decía mi padre, Enrique Chirino Soto. La incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo. Oye, mira, sin embargo, creo que hay una droga en la facultad. Nadie, nadie, como yo, pero si no es una cosa, ¿no? Y entonces, pasa difícil. O sea, ya no hay que estar. O sea, ya no hay que estar. Dejamos a repetir, porque es un nombre. Yo soy el hombre, en la lista. Pero soy lista de él. Yo эти uno de los muy altos, ahí que es libre de ese eskl chegou. Fíes elías. Fíes el ojos, tú. Las usas serías. Pero, pero tenés la publicidad. ¿Te interese salir en la foto?